Hola, buen día, ¿cómo estás? Soy Adriana Cabañas y vamos a una práctica para esos días que sabemos que necesitamos movernos o queremos empezar a movernos, pero nos costó un poco, es normal. Así que, bien, vamos a empezar al frente del tapete y vamos a empezar a rebotar un poco. Los brazos están suaves, hombros, puedes empezar a alternar, elevar un talón y luego el otro. Comenzando a soltar esa inercia que traíamos, que sé que cuesta vencer, pero ya estamos aquí, ya nos vamos a mover. Así que celebra que ya estás sobre tu tapete. Vamos soltando, seguimos, 5, 4, 3, relaja el cuello, hombros y poco a poco detenemos. Voy con brazos al frente y arriba, inhalo, suelto todo al frente. Inhalo, inhalo, dos más. Quedo arriba, abre y cierra los dedos de tus manos, estiramos. Siente tu respiración, juntamos palmas, inhalando, estiras, creces, exhalando hacia la tierra. Larga la espalda al frente, apoya tus manos, caminamos los pies para atrás, perro abajo. Y aquí seguimos dándole ese movimiento, libre, explorando, soltando. Explorando esto como si fuera un juego, sin tomárnoslo tan en serio. A veces es lo que necesitamos porque nos quedamos atorados sin movernos. Creemos que tiene que ser de una manera perfecta. Si no, podemos explorar, jugar. Bien, poco a poco voy llevando mi cuerpo al frente, voy a plancha, generando un poquito más de fuerza y exhalando hacia atrás. Perro abajo. Continúo con ese movimiento. Inhalando al frente fuerte. Exhalando hacia atrás y voy a exhalar por la boca, sacando la lengua. Rungido de león. Inhalando. Exhalando. Dos más. A tu tiempo. Empezando a descubrir esa fuerza que existe dentro de cada uno. Última. Inhala. Voy a regresar a plancha. Llevamos rodillas a piso. Empeines. Voy con todo el cuerpo al piso. Inhalando. Cobra. Surgiendo. Exhalando. Voy hacia niño. Llevo la pelvis hacia atrás. Y voy a cuatro puntos. Manos y rodillas a piso. Vamos a inhalar. Arqueando espalda. Exhalando. Llevo dedos de los pies a piso. Voy a redondear la columna. Y como opción, voy a elevar las rodillas del tapete uno o dos centímetros. Dándole más fuerza al centro. Inhalando. Arqueando suave. Exhalando. Redondeando. Conectando con ese centro. Con ese fuego interior. Inhalando. Exhalando. Bien. Una más. Regreso a cuatro puntos. Empeines a piso. Pierna derecha arriba y atrás. Inhalo. Exhalando. Rodilla hacia la frente. Inhalando. Exhalando. Inhala. Y vas a traer el pie derecho entre tus manos. Larga la columna. Inhalo aquí. Exhalando. Vamos subiendo vértebra por vértebra. Llevamos los brazos arriba. Entrelaza los dedos de tus manos. Giramos palmas hacia el cielo. Inhalo. Exhalando. Al frente. Redondeando. Inhalando. Y arriba. Larga la columna. Exhalando. Suave. Al frente. Uno más. Inhalando. Y exhalando. Bajo brazos. Voy a inclinar el torso hacia adelante. Fuerte la pierna derecha. Dedos de pie izquierdo a piso. Y de aquí. Elevo la rodilla izquierda. Inhalando brazos al cielo. Primer guerrero en variación. Exhalando hacia la tierra. Plancha. Bien. ¿Qué tal? Rodillas a piso. Empeines. Todo el cuerpo al piso. Cobra. Inhalando. Exhalando hacia niño. Y voy a cuatro puntos. Una vez más. Inhalando. Arqueando espalda. Exhalando. Dedos de pies a piso. Y elevando suave como opción. Inhalando. Exhalando. Inhalando. Exhalando. A veces necesitamos un poco de reto para descubrir ese fuego interno. Última. Y verlo como un juego. Regreso a cuatro puntos. Pierna izquierda arriba. Inhalo. Exhalando. Rodilla hacia la frente. Inhalando. Exhalando. Exhalando. Inhalo. Y traigo pie izquierdo entre manos. Quedo aquí. Larga la espalda. Inhala. Exhalando. Vamos subiendo. Vértebra por vértebra. Brazos al cielo. Entrelaza tus manos. Gira palmas arriba. Alargas. Inhala. Exhalando. Redondeando brazos al frente. Y inhalando. Exhalando. Inhala. Y exhalando. Bien. Regresa la espalda al centro. Bajo brazos. Voy con la espalda al frente. Dedos de pie. Derecho a piso. Para elevar la rodilla derecha. Brazos al cielo. Variación de primer guerrero. Inhala. Y hacia la tierra. Plancha. Rodillas a piso. Empeines. Todo el cuerpo al piso. Cobra. Inhalando. Exhalando. Hacia niño. Y voy a cuatro puntos. Caminamos las manos hacia atrás. Para quedar sobre rodillas. Las piernas están paralelas. Voy con brazos al frente. Y arriba. Inhala. Exhalando. Bajando pelvis. Brazos hacia los lados. Inhalando. Arriba. Voy surgiendo. Exhalando. Como si te fueras a sentar. Y fuerte. Espalda. Abdomen. Piernas arriba. Inhalando. Exhalando. Enhala. Y voy a quedar sobre talones. Manos al pecho. Tomamos una respiración aquí. Inhala. Exhalando. Manos a piso. Cruza tus tobillos atrás. Y nos vamos a sentar. O piernas por un lado. Siente tu espalda como va la pelvis. Vamos a hacer círculos suaves a un lado. Al otro lado. Regreso al centro. La mano izquierda va a quedar abierta al frente de la rodilla izquierda. La mano derecha por detrás de la cabeza. Con la mano izquierda voy a generar un poco de fuerza o presión para llevar el codo derecho hacia arriba y atrás. Y regreso. Inhalando. Generando espacio hacia todo ese costado derecho. Y regreso. Una más. Inhalando. Y regreso. Es como un apoyo. La mano izquierda. Vamos a cambiar de lado. Puedes cambiar el cruce de tus piernas también para explorar distintas sensaciones. Mano derecha por fuera de la rodilla derecha. Con la palma viendo al frente. Mano izquierda detrás de la cabeza. Desde el brazo derecho. Me apoyo para rotar codo izquierdo hacia arriba y atrás. Y regreso. Inhalando. Exhalando. Última. Inhalando. Y exhalando. Las dos manos detrás de la cabeza. Inhalando. Abriendo codos. Vista arriba. Exhalando suave. Redondeando codos al frente. Inhalando. Le vamos a agregar respiración de león aquí también. Exhalo. Inhala. Y regresamos al centro. Bajamos los brazos. Move un poquito. Y eso fue todo por hoy. Puedes continuar con tu práctica. Puedes hacer una relajación. O una meditación. O simplemente continuar con tu día. Lo que tú sientes bien el día de hoy. Me dio mucho gusto estar contigo. Nos vemos a la próxima. Namaste. Y shine on. Adiós. Música Gracias por ver el video.